Estamos recontentos de este evento que es algo nuevo acá en la zona. Y bueno, no sé. Ustedes tienen un estudio de tatu aquí en la villa. Sí, arte sagrado. Sí, sí, sí. ¿Y el evento tiene que ver con eso? Tal cual. Sí, sí, sí. Se vienen más o menos 80 tatuadores de diferentes partes del país, también de Chile, de Venezuela. Va a haber, bueno, es multicultural el evento, va a haber concurso de artes plásticas, también el concurso de disfraces, va a haber barbería en vivo, también, bueno, se puede comprar indumentaria, va a haber tienda de cómics, un montón de cosas, digamos, multicultural. Espacio para los chicos también, para que sea un evento familiar, justamente la idea de que vengan todas las familias. Y bueno, digamos, la idea es general, aparte de los tatuadores, que sean dos días llenos de arte, justamente para que la gente venga a divertirse, a distenderse un poco, ¿viste? De todo lo malo que está pasando en el mundo, ¿no? Esa es la propuesta más que nada, ¿viste? ¿Los tatuadores van a trabajar ahí, a quien quiera tener algo en su piel de este encuentro? Sí, hay algunos que ya están buscando gente para tatuar, que va a ser después la persona que compita con la pieza, y también van a estar tatuando al público, cada persona lleva lo que se quiere tatuar, y bueno, ahí se ven los trabajos, están las carpetas. ¿Es competitivo el evento también? Sí, 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 hay una parte que es una competencia, entre comillas, ¿no? Que se ve en diferentes categorías, digamos, relacionadas al tatuaje, que se entregan premios a los tatuadores que exponen, digamos, ¿no? Ahí está la posibilidad de que la gente vaya, que se comunique con los tatuadores, que sirva de lienzo, que lienzo es la persona que se va, que digamos, que presta su cuerpo para tatuarse, y también, como decía Maga, hay gente que hace dibujitos chiquitos, es un flash, se dice, en la jerga del tatuaje, que, digamos, ahí la gente va, elige tal dibujo, o se lleva el suyo y se puede tatuar, digamos, con cualquier expositor que esté disponible, digamos, justamente. Un evento muy novedoso aquí en la zona. Sí. No, no, es el primero y ojalá sea el primero de muchos, ¿no? Y aparte nosotros queríamos, si bien los artistas, los tatuadores, son de muchos lugares del país, de afuera también, los artistas, tanto los que hacen espectáculos, como el espectáculo de tela que va a haber, son de la zona, y, bueno, también la música, va a estar Marlén Zafón, unos chicos que son una agrupación nueva, adolescentes, que es la Mountain Club, y, bueno, Tamara Suquez, que es una profe acá de tela, que está con su grupo Índigos, y, bueno, tener artistas locales está buenísimo también. Y hay muchos, ¿eh? Hay muchos, sí, muchísimos. Pudimos estos, este año pudimos estos. ¿En el salón de eventos, era? En el salón de eventos, la idea es hacerlo cada vez más masivo, año a año, también incluso llegar un momento que no entre en el salón de eventos y en el salón de otro lado. Pero, bueno, es la idea, ¿viste? Que siempre haya una nueva propuesta, ¿no? Que se renueve año a año y que haya cada vez mejores propuestas también, ¿viste? ¿Precio de la entrada? En Puerta 150, si no tienen las anticipadas a 100 pesos, acá en Belgrano en el Oxigym, o nos la piden nosotros por las redes sociales que se las alcanzamos. También piden un alimento no pereceder. Sí, eso, importantísimo. La idea es donar los alimentos a una o dos fundaciones, depende de lo que se junte, una fundación de acá y otra fundación de Córdoba, y es súper importante. O sea, de hecho, es parte de la entrada, vamos a estar en la entrada y se va a pedir el alimento. Sí, eso también queríamos hacer hincapié que, bueno, que recién me acabo de olvidar, justamente de que traigan el alimento, porque es muy importante justamente para ayudar a gente que no tiene el mismo poder que la gran mayoría de nosotros, ¿no? Que aunque sea tener un alimento en la mesa todos los días. Pero proyectan que arranque cada día. Y, bueno, la apertura va a ser... El público es 12 de las 12 del mediodía. Para los expositores es mucho antes porque se arma todo, ellos también, bueno, arman sus cosas y demás, y capaz que algunos ya empiezan a trabajar desde las 10, 11 de la mañana, ¿viste? Pero el público es a las 12. De las 12 hasta las 11 de la noche va a ser. Buena invitación, entonces, abierta a quien quiera sumarse. Sí, 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 sí. Lo importante también es que la movida esta que se generó, que al principio por ahí mucha confianza no había, ya lleva llenado cuatro complejos de cabañas con las personas que vienen, y eso nos alegra también de que en un momento que 7, 8 de septiembre, que es temporada baja, estén trabajando también esta gente, ¿no? Estos complejos de la zona. ¿Puedo reactivar un poco el circuito económico tan dependiente del turista? Totalmente, sí, totalmente, totalmente. Por eso también es la idea hacerlo como una, agregarlo ya como una fiesta más del pueblo, ¿no? Una fiesta cultural de otra cosa, con otra gente, con otra forma de mirar el mundo, ¿no? También, ¿no?